... Enfrentar a un rival que es mejor que nosotros Que tiene un plantel riquísimo Y que si nosotros no estamos al 110% No vamos a estar en condiciones de sacar el partido de adelante Lo favorece seguramente el juego que tiene el rival En cuanto a la tenencia de pelota Que me imagino que el Madrid la va a tener Y bueno, a ver si nosotros podemos tratar de ponerlo nuestro ¿Crees que el hecho de que el árbitro favoreciera tan claramente al Real Madrid el otro día Puede favorecer al Benito del Madrid Porque ese ritro es que vaya a estar mirado con lupa No ¡Gracias! ¡Gracias!